¡Venga! ¡Venga! ¡Solo hay una! ¡Vaya que lo dejara junto a la niña! ¡Venga! ¡Así! ¡Venga! ¡Venga! vamos bien. teaches a dia haces unânxable mío aunque ya no savais cash vamosuki y Llamar de tu amor me está quemando Y mi cariño loco me está quemando Llamar de tu amor me está quemando Y con más que me voy a olvidar mi amor No puedo, no puedo ¡Bella! ¡Qué rico! ¡Bella! No, no! Que con las manos se vivan ¡Hey! ¡Hey! Que con las manos se vivan ¡Hey! ¡Hey! Que con las manos se vivan ¡Hey! 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 ¡僅mek! No darías yo, por que me quieres No darías yo, por retenerte ¿Qué no lloraría yo porque me quieras? ¿Qué no lloraría yo por ser tu dueña? Lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo encanto, yo más te quiero Este cariño loco me está matando, esta llena de tu amor me estoy quemando Este cariño loco me está matando, esta llena de tu amor me está quemando José Gabriel, ¿qué no llores? ¡Bella! ¡Solo ayuda! ¡Y no! ¡No se parece a ninguna! ¡Qué rico! Lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo encanto, yo más te quiero Este cariño loco me está matando, esta llena de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está matando, esta llena de tu amor me está quemando ¡Bella! ¡Bella! ¡Espero que continúas! ¡Bella! ¡Adiós!